Oye, Rena, siento que te debo una disculpa por cómo he actuado. ¿Disculparte? ¿Por qué? Dije algunas cosas que te molestaron el otro día. Ahora entiendo que es algo de lo que no querías hablar. Así que es obvio que te sentiste incómoda. ¿De qué estás hablando? Ya sabes, cuando te pregunté por el asesinato. ¡Suscríbete al canal! 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 Porque tú no puedas verla no significa que ya no exista.